La Comisión de Agricultura conoció la exposición del ministro del ramo, Carlos Furche, y del director de CONAF, Aaron Cavieres, sobre el esperado proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley de Urbanismo y Construcciones, incluye la protección y manejo de formaciones vegetacionales y otorga la facultad para prevenir y combatir incendios forestales. Dotar a este nuevo servicio de las facultades, de las atribuciones, de las condiciones para desarrollar, desplegar políticas de desarrollo forestal, particularmente focalizadas en pequeños y medianos productores y en la cadena forestal hacia adelante, la pequeña y mediana industria maderera debiera ser parte de los objetivos del trabajo de este nuevo servicio. Al mismo tiempo, dotar a este servicio de facultades, sobre todo en el ámbito regulatorio, para generar condiciones y estándares que permitan establecer un nuevo modelo de desarrollo forestal para el país. Sabemos los problemas que el modelo que se ha aplicado durante las últimas tres o cuatro décadas conlleva. En tercer lugar, dotar a este servicio de atribuciones para prevenir todas las principales amenazas que tiene el desarrollo forestal, las más importantes las cuales son los incendios forestales. El director de CONAF, Aaron Cavieres, explicó que al nuevo servicio le corresponderá dictar normas para prevenir incendios forestales y poder definir qué hacer en zonas de interfaz urbana y forestal y aplicar multas de 5 a 1.000 UTM. En términos de determinar áreas de riesgo sobre esa base, establecer planes generales de protección a nivel regional, donde se van a determinar áreas muy críticas, donde se van a determinar cuáles deben ser las grandes estructuras de cortafuegos que tenemos que construir, zonas de resguardo y otros elementos para asegurar o para buscar minimizar el impacto que tengan los incendios forestales. También se modifica la legislación forestal en lo referente a lograr discontinuidad de combustible, de tal modo que no tengamos masas continuas y eso ayude a controlar los incendios. Silvicultura preventiva y sin duda, muy importante es todo el trabajo de la zona de interfaz donde CONAF va a tener facultades importantes para definir qué hacer y en zonas críticas obligar a que eso ocurra, sea por parte privada o sea por parte del sector público. Igualmente se establecen normas especiales en caso de emergencias forestales que permitan proceder de inmediato. Se considera la flexibilidad en la jornada laboral de brigadistas y guardaparques y la posibilidad del servicio de querellarse en caso de agresiones a su personal. Cavieres explicó que el proyecto considera en su diseño la participación del 87% de los trabajadores de CONAF, quienes tendrán una mejora en los salarios porque el informe financiero del mensaje considera 2.500 millones de pesos para ello. Los diputados de la Comisión de Agricultura valoraron que se presente este proyecto de mejora a la institucionalidad forestal que había fracasado en reiteradas ocasiones durante gobiernos anteriores. Es muy importante lo que dice relación de las experiencias que podemos haber sacado de los incendios que nos tocó vivir. Pero tampoco hay que dejarse llevar en que este sea solamente un proyecto del combate de incendios. Aquí hay parques nacionales, aquí hay todo lo que dice relación a la fiscalización, aquí hay elementos del 701, aquí hay elementos de lo que tiene que ocurrir respecto a los planos reguladores. El proyecto habla de una interfaz que no es otra cosa, la relación entre los mundos urbanos con los mundos forestales, ¿no es cierto? Esta interfaz que determina el que a veces el mundo urbano ocupa lugares ya ocupados por las zonas forestales y después lamentamos lo que tenemos que lamentar, así como también la industria forestal, o no la industria, o los particulares forestales ocupan zonas destinadas a temas urbanos. Por eso es tan importante los planes urbanos comunales, los intercomunales de tal forma de poder diseñar hacia dónde se dirige el crecimiento urbano. No queremos solamente discutir el edificio institucional con cuántos funcionarios o en qué condiciones funcionarios, queremos ver cómo Chile se coloca hoy día en el siglo XXI con las exigencias del cambio climático, con las particularidades de lo que tenemos en el norte, en el centro, en el sur y en el sur austral del país para poder preservar esta biodiversidad, pero también para sacarle un provecho regulado. Cómo se conjuga lo urbano con lo rural, qué vamos a hacer con los interland entre urbano y urbano, cuáles son los límites, cómo modificamos otros marcos legales como la Ley General de Urbanismo de Construcciones. La propuesta legal tendrá urgencia simple, por lo menos durante las dos primeras semanas, según informó el ministro Furche. Tras su aprobación en general y particular, pasará a las comisiones de recursos hídricos y de hacienda, antes de ser votada por la Sala de la Cámara en su primer trámite constitucional.